hola mi querido youtube espero que estén todos bien aquí como siempre su amiga viera la psíquica el día de hoy voy a hacer este vídeo con mucho respeto y con mucho amor a la diva y la grande de la banda a la señora jenny ribera que lamentablemente ya no está aquí con nosotros ya hace cinco años de la muerte de ella vamos a ver qué fue lo que realmente pasó en el avión y todo alrededor de ella con mucho cariño para ti jenny ribera esté donde estés vamos a ver qué fue lo que de verdad pasó ay mi querido youtuber comenzamos con la muerte y aquí lo ve sí mi querido youtuber aquí las cartas me indican que lamentablemente lamentablemente antes de jenny partir ya ella tenía muchas amenazas dicen las cartas y ya muchos de ustedes como que también lo sabrán pero lo que nunca supieron de dónde venían las amenazas las cartas me indican que las amenazas venían de parte de un hombre muy cercano a ella dicen mis cartas mi querido youtuber claro que sí una persona que se hizo pasar como amiga de los hermanos y de sus familiares y que sabía todos los movimientos que ella estaba haciendo desde ahora le voy a decir que la muerte de jenny ribera no fue un accidente no mi querido youtuber no aquí las cartas me indican de que fue derribado el avión esa persona que yo le digo que sabía tanto de ella puso algo adentro del avión para que ese avión se cayera mi querido youtuber las cartas no me mienten y desde el más allá ella no está descansando en paz todavía ella de vez en cuando como que se le presenta a sus hijos y a sus hermanos nada más que ellos no lo quieren decir en sueño y también la presión la presión en a ella ella no está en paz ni va a estar en paz hasta que den con el culpable pero lamentablemente mi querido youtuber aquí me dice también que ella tenía muchos enemigos bastante si más ustedes no recuerdan ella quería también dejar el medio artístico para dedicarse a sus hijos y estar más a tiempo con ella con ellos pero lamentablemente para la persona que ella trabajaba eso no le gustó y no estaban de acuerdo la cual todo fue un complot para hacer eso llevar a cabo la muerte de ella para que pareciera un accidente la cual no lo fue ella fue muy sufrida desde la barriga de su mamá fue una luchadora porque si más ustedes no recuerdan su mamá no la quería tener porque ella tenía sus otros hijos y no podía mantener la llegada de jenny rivera pero jenny de la barriga dijo de que salgo salgo de que voy voy y así fue mi querido youtuber pero lamentablemente la vida de ella fue todo una tragedia todo problemas todo fue una tristeza en su vida si es verdad mi querido youtuber que ella desde pequeña aparte de que ella si fue violada cuando ya ella era una teenager también con su familia había un poco de celos y entre hermanas aquí sale como que su hermana a rosy la celaba mucho también a ella y había muchas discusiones había tiempos que ella como que cada quien por su lado problemas de hermanos al fin que siempre entre hermanos se discuten y pelean pero aquí eso es algo como que siempre sale aquí como que rosy la envidió a ella hasta desde el primer novio todo porque rosy siempre como que ha dicho toda la atención para jenny pero es que también jenny consiguió tener todo lo que ella quiso por ella misma no por más nadie y bastante que lo luchó y le costó jenny rivera fue una gran persona olvidémonos como la artista un minuto aquí las cartas me dicen que fue tremendo ser humano una gran mujer a pesar de todos los problemas que tuvo todos los vínculos los conflictos todas las piedras que ella se le podían meter en el camino ella la apartaba y salía para adelante y daba una sonrisa como si nada estuviera pasando ella aquí le veo muchas lágrimas cuando era pequeña teenager todo en silencio para no darle dolor de cabeza a su mamá a su papá también también mi querido youtuber ha sido toda una guerrera fue toda una guerrera mi querida jenny rivera que en paz descanse porque la verdad que te vamos a tener presente toda la vida también ella ayudó a muchas personas como ustedes lo saben pero lo hizo de corazón siempre pero también veo que ella le faltaban muchas cosas más por terminar que hacer ella lo quería dar todo por el todo un 100% y la verdad que fue buena hija fue buena madre porque aquí sale tremenda mamá muy muy buena mamá pero como cantante como ella nadie nadie va a llenar esos zapatos de la señora jenny rivera nadie y se me paran hasta los pelos cuando digo jenny rivera estás aquí yo sé que sí lo estoy haciendo con mucho respeto para todo tu público nadie va a poder llenar los zapatos de la señora jenny rivera tuvo un gran corazón fue un gran ser humano de verdad que lamentablemente tuvimos una pérdida muy grande porque si no ahorita ya estuviera bien pegada pero también como le digo ella ya quería ya como retirarse por unos años no para siempre porque la música siempre a ella ya ella le gustaba le gustó siempre pero quería estar más a tiempo con sus hijos le faltó eso quería ya como estar un poquito más tranquila pero lamentablemente mi querido youtuber la muerte a ella la sorprendió ya ella estaba sufriendo mucho aparte de lo que pasó con Esteban Loaiza no fue lo que ella esperaba dicen las cartas ella lo hizo fue más por despecho se casó sin quererlo solo por tener a alguien en su casa y en su vida quererse tener como que estar acompañada por alguien pero también ella no se esperaba esa traición de su hija chiquis y eso fue lo que más le dolió porque mi querido youtuber la señora Jenny Rivera fue más madre que mujer ella lo daba y lo dio todo por sus hijos pero más sin embargo ella no recibió eso de su hija chiquis no se lo esperaba y más sin embargo ella estuvo ahí siempre al pendiente de su hija chiquis también pero que se puede hacer mi querido youtuber si veo que se iban a reconciliar aquí si iban iban a llegar a tener una comunicación perdonarse madre e hija pero lamentablemente la muerte la sorprendió no estaba para ella morir no era su tiempo aquí sale no era su tiempo como hay personas que dicen que lo que está para Dios Dios sabe el día que uno va a morir claro que sí pero también las cartas dicen que muchas de las cosas se pueden evitar el destino lo cambia la persona mi querido youtuber si ella no se hubiera montado en ese avión estuviera con nosotros la señora Jenny Rivera pero lamentablemente el pez muere por la boca ella era una persona que decía lo que sentía y a muchas personas eso no le cae bien como le digo aquí había unas cuantas llamadas muchos secretos parte también veo de personas muy apoderadas con dinero que no le convenía que ella dejara el canto y que ella se quedara tranquila en su casa pero también veo dos personas también aquí tiene que ver el ex novio de Chiquis que también recuerden que no la quería para nada pero aquí sale una persona mayor mi querido youtuber que tuvo que ver con la muerte de ella con ese atentado que pasó me gustaría si yo pudiera tener comunicación con la familia Rivera decirle aunque ellos también como que se imaginan pero lamentablemente nunca lo van a decir ¿saben por qué? por seguridad la familia por seguridad los hijos de Jenny Rivera y porque también le puede pasar algo a ellos pero ellos si saben la verdad saben lo que pasó también en el cuarto de la casa de Jenny Rivera Chiquis con Esteban Loaiza y también sabe mi querido youtuber que fue lo que pasó en el avión nada más que lo van a mantener callado y todo en secreto a ellos no le conviene mi querido youtuber que se enteren muchas cosas podrían pasar la vida de ellos le podría cambiar y no pudieran ni hasta dormir como le digo su vida pudiera estar en peligro bueno mi querido youtuber esto ha sido todo por hoy espero que la tirada de la carta para la señora Jenny Rivera que en paz descanse le haya gustado lo hice con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes si este video te gustó no olvides de darle un like con la mano hacia arriba no olvides de suscribirte también compártelo con todos tus amistades los quiero mucho y que Dios me lo bendiga de parte de Viera la Psíquica un beso goodbye bye Gracias por ver el video.